¡Hola a todos! Soy Darnes Wardoc y hoy os traigo un nuevo vídeo que es una recopilación con la P90. Ahí están buscando la P90. Pauce del Sena, cargo, y voy a poner el escurso detrás de un coche, hago varios hit markers, ahora paso a la P18 y voy a acabar con la P18. He dejado ya tocar con la P90 y bueno, cargo a la P90 y continuamos. Venga, a ver el siguiente fragmento, esto es un metro, la P90, esto tiene uno de enemigos en C. Voy a cambiar en C. Ahora voy a meter un metro, en B, van viniendo enemigos, estoy tumbado con la P90. Seguimos en la presión metro, esta escena es buenísima, me encantó ese trozo, me salió de lujo. No, pues bueno, en la escena es caída del precio de un metro, muerto. Venga, estamos en metro, tumbado en B, viene en ACB, tumbado. Hemos neutralizado el objetivo, por la P90. Repito, el objetivo ha sido... Estamos haciendo B, venga, en C, venga, en ACB, metro, están haciendo el destacamento, en ACB, T, estamos encerrando en su destacamento. Están quitando bandera, acabo con uno, me he pegado con otro, me detectan. Y bueno. Eh, 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 ah, haces tú ahí, no hablo de mi compañero. Toma. Al lado del fotomatón. Ahí, ahí, ahí. Toma. Toma. Voy con la P90, a la serie de las taquillas. Y mira que viene, viene por aquí, venga. Toma. Voy con la P90, acabo de desbloquear el super sol de fogonazo. Voy por las taquillas, con la P90. Toma. ¡Vale! Voy a poner la plaza del fogo, así que pasa que estoy llamando Batman. Venga ahí, toma, toma, toma. Toma. Sí, ahí siempre el Fidelis. Venga ahí, para arriba, vamos para B, vamos a coger B. Toma, 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 toma. Bumba. Uno con granada y otro con la P90. A ver si cogemos B. Venga, vamos a coger B. Venga, dos con la P90. Venga, acabamos de coger B. Venga, hacia B. Venga, atrás está el, con las caras mecánicas. Toma, toa. Muerto. Aquí estoy un ratito. Pues no, tampoco estoy un ratito. Un tío que está ahí en el autobús, un fallo del juego, le sale todo el culo con el palo del autobús y lo mato. A ver si cogemos A. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Ahí se ha tropezado. Se ha tropezado. Se ha tropezado. Venga, cómo está. Venga, va a hacer B. Malos paseros. Con la G18. Camarada. Muerto. Venga, ahí. Venga. Venga. Está haciendo C. Está ahí uno de enemigos. Voy a tirar a la B. Venga, muerto. Toma. Voy 34, 22. No está más. Venga, suben dos por la escalera. Toma. Los dos. Con la pena 20. Dos extra. Tengo munición y venga. Muy bien. Vamos a recuperar B. Vamos a ver con la caquilla. No sé ni cómo he dado ni aquí he dado. He disparado ya el mogollón. Otro no sé dónde he tirado la granada y cuándo he tirado la granada por él. Ni idea. Eh, ¿qué pasa si hay? Mierda. Muerto. 44, 36 ya. Esto es en bazar. Digo en bazar, digo yo. Hay que subir a la pista. Joder. No se llama, no sale. En... En... Ahí. Vamos a ver. Carcan. Carcan. Es fanático. Con la P90. Buscar uno con la M20 y ya había otro. Con la bala. Entonces ahí, mata sano. Y bueno. Venga. Esto es en autoridad de Terán. Venían uno a buscarnos. Yo con la P90. Es fanático también. TCT. Pero bueno. Ahora creo que viene otro más. ¡Ay, no, no! Mierda, por cargar. Double KO. A ver, venga. En cauce del Senna. Quieren... Alentar el tanque de mi amigo. Lo mato con la P90. Están colocando una bomba en asalto. En Isla de Wake. Pago con el primero con la P90. Y al siguiente lo mato con la G18. Pues nada. Esto es todo. Muchas gracias por ver mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis si os gusta. Like. Lo ponéis en favoritos. Suscribiros al canal. Muchas gracias por verme. ¡Barbarro. ¡Suscríbete al canal!